Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchos saludos desde UTAM Campus X, Universidad Tangamanga. El día de hoy, desde ayer, tenemos también un evento denominado Expo Movilidad. Todos los chicos que están por salir de la prepa, vénganse para acá, ojalá y nos puedan acompañar. Hoy estaremos hasta las 6 de la tarde, hoy 8 de marzo. Y el día de mañana tenemos una conferencia en el Centro Cultural Bicentenario, también orientada a los jóvenes. Libertad versus autoritarismo, de 4 a 6 de la tarde, es gratuita. Y recuerden, Campus X, tenemos todos los programas de la Tangamanga, especialidades, maestrías y doctorados. Visítenos, este año 2008 es el año de cumplir tus sueños. Ven para acá, tenemos la mejor calidad y el modelo académico. Acompáñenos, visítenos, 817-2175 es el teléfono, lo repito, 817-2175. Los esperamos. Mutantex.